Cuando llegó te oíde Cuando se fue yo hermoso En tu mente no es tan como esta vida Y cuando cambió toda mi vida Con tu ilusión de emociones que se grita La llamadura de tu ausencia y el verde amor Cuando llegó te oíde Cuando se fue yo hermoso En tu mente no te ando tristeza En tu mente no es tan como esta vida No hay que perder otra vez Si ya ha salido muy bien Que no hay que hacer Que ya se fue de nuestro lado Y que a los dos No saldrá en el rincón De los recuerdos muertos Cuando llegó te oíde Cuando llegó te oíde Cuando llegó te oíde Cuando se fue yo hermoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!